Y ahora sí, abrimos debate entre nosotras y seguramente ha dicho usted la frase en alguna ocasión. O nos casamos o terminamos. Funciona dar ultimátums. Les dije, chicos, que teníamos temas para ustedes. Ya sé, ustedes están empezando, pero ahora sí necesito que levanten la mano con sinceridad. Tenemos aquí a la doctora Flores como siempre. Ay, no la había visto ahora de rojo, estaba de blanco hace rato. Ahorita era de analita y mírala ahora. Bueno, ahora tengo esta duda. Levanten la mano aquella que le hayan dado un ultimátum o que haya dado un ultimátum de o terminamos o nos casamos o me dice si somos novios. Porque puede ser a lo mejor que están saliendo y ni siquiera saben qué son. ¿Nadie? Yo no doy ultimátum, yo me desapareguo. Yo también, bye. Sí, a mí, a mí, sí, con mi esposa. Recuerdo que un día viene y me dice, este, ven acá. ¿Qué somos tú y yo? Y yo, pues, nosotros somos amiguitos. Y me dice, mira, 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 las cosas estas no funcionan así. ¿Cuánto llevabas? O somos o no somos. ¿Pero cuánto llevabas? Llevábamos ya como seis meses saliendo. Ah, ok. Sí, 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 sí. Pero me dijeron, o somos o no somos. Y yo dije, pues claro que somos. Yo te lo iba a preguntar, de hecho, hace un momento. A ver, ¿pero funcionará? Porque por un lado entiendo lo que dice Sara que decía yo. No, no, yo lo mando al demonio. No, miren, es que no me gusta esta idea que la gente tiene que las mujeres tenemos el vestido de novia detrás y estamos persiguiendo a los hombres. Se me hace lo más machista el universo. Eso, perdón, yo tampoco me he querido casar. Entonces, no es de, ay, las mujeres siempre están detrás de querer conseguir un marido. Nos dejó el tren o nos dejó el tren. ¿Me entiendes? Y es más, me han puesto el anillo y lo he regresado y he dicho, no me quiero casar, bye. ¿Tú lo regresas? Sí, mi amor. ¿Por qué? Pero, ¿por qué lo hiciste como Jailo que se quedó como con tres? Lo hubiese empeñado. No, yo no quería esas energías conmigo. ¿Só pa qué? Pero, bueno, es que también funciona para mujeres que a lo mejor ya llevan nueve o diez años de pareja, de novia. Y a él no se le ve claro. Entonces, sí llega aquí a un punto que dice... Un ultimátum precisamente tiene que ser sí y solo sí ya tú, después de un tiempo prudente, en donde están saliendo, se están conociendo, ya hay una relación, pero no hay algo que realmente sea establecido como una relación formal, ya conocida por todos y reconocida por la pareja. Ahí necesitas un ultimátum. No todo el tiempo el amor tiene que estar en suspenso. Pero, espérate, no debe ser por el tiempo que llevamos, porque la gente nos ve juntos y no ha pasado nada, sino porque uno lo sienta. Exacto. Porque, oiga, está la persona de mi vida con la que quiero compartir toda la vida, pues, hey, formalicémonos, casémonos o comprometámonos. Eso es muy... No hay un tiempo específico para decir... Eso suena muy bonito. Pero las relaciones de pareja, a veces, no solamente están relacionadas con el amor. Hay personas que aman a la pareja, pero no tienen el deseo de comprometerse o de formalizar. Bueno, pues, eso es totalmente diferente. Pues, no hay nada. Exactamente. Pues, no hay relación, no hay nada. Porque si yo estoy contigo y en tu mente de Patelito, usted no me tiene a mí como la mujer de su vida, no podemos tener... Pero, ¿qué pasa? Aquí es bueno un ultimátum. Hay gente que le tiene miedo al compromiso. Te puede adorar, te puede quedar al lado, pero a comprometerme así como para un matrimonio. Pues, entonces, déjame volar, déjame volarte por ahí. No, ¿qué tal que no esté en un momento económico en el que quiera arriesgarse a... No esté en todas las posibilidades para... Me están poniendo mucho frente. Juan Pablo, aquí lo que sería es... Lo que la mujer quiere saber es en dónde nos encontramos, ¿no? Pues, sí, mira, es que como dice, hay veces que no tienes a lo mejor la solvencia económica, le tienes miedo al compromiso o... Yo qué sé, son muchos factores, pero pues, en lo personal, yo creo que si tienes un compromiso con alguien, pues, ¿qué mejor que llevarlo hasta el extremo y... Exacto. ¡Corrali! ¡Confesiones de Juan Pablo! ¡Llevarlo al extremo! ¡Directo! ¡Aquí es el problema! ¡Ojo! La palabra extremo es muy buena porque ya... ¡Eso es el que tiene el traje, ¿no? ¡No! Yo sí, lo tengo ya, ya está aplachado. Muy bien, compadre, así es que se abre, venga. Lo que dice Juan Pablo, yo creo que es algo que las mujeres quisiéramos porque, a fin de cuentas, no quiere decir que por eso te tienes que casar, pero por lo menos que sepamos qué es lo que estás pensando, que tenemos algo a futuro. Rafa. Sí, bueno, definitivamente, yo no me casaría bajo presión. Yo creo que eso es algo que tiene que darse natural. O sea, si la mujer tiene que presionarte para que te case... O el hombre, a mí me parece que es difícil. Yo no me sentiría cómoda presionando. O sea, yo digo, yo soy una reina y si quieren, antes van a tener que venir a mí a decirme, a ver, me muero de ganas de casarme contigo. Pero yo así de, oye, ya, ya te vas a casar conmigo. No, no, no. Y los hombres también son unos galanes. Hay hombres a los que realmente ruegan a la mujer para que se casen. No solamente es la mujer la que está detrás del matrimonio. Hay hombres que también están interesados en formalizar la relación. Pero un ultimátum no lo tomemos como una amenaza. No es lo mismo. Ultimátum es la decisión que yo tomo de decir, ¿para dónde vamos? Tengamos esta claridad. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Tú qué quieres? ¿Yo qué quiero? Y acordamos, amenazar es, si esto no se da, o sea, si mi capricho no se cumple, yo te dejo. Es diferente. Y también hay muchas personas que dan, o bueno, dicen, ¿no? Yo tengo amigos. El primo. El primo, el primo, el primo. Por ejemplo, dicen, o sea, la mujer se quiere casar y él le da el anillo, pero nos casamos como en dos años. Ah, sí, lo posponen hasta que no se da. Ya como que ya le da el anillo para que se tranquilice y ya después... Y nunca pasa. Y nunca pasa. Sí, con fecha abierta. Es nada más como para que no haya problema. ¿Cómo para que se calme? Ay, no. Hay que hablarlo antes para que no pase el clásico, levántate de uno. ¿Eh? Levántate. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo, 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 ¿puedo confesar una cosa? ¿Cómo? Yo voy a confesar. Venga, confesa. ¿Me volteo? No, ¿te casarías conmigo? No, no me casaría contigo. ¿Qué? ¿Te casarías conmigo? No, no me casaría contigo. No estamos bien. No está la cosa. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Qué? ¿What? Ajá. Porque ya tenía todo preparado. Yo no fui. Y ya tenía que hacer. Y ya se hiciste. Pues a ver, en el momento la emoción y todo dije sí. Se lo fuiste tú, ¿verdad? No, no, no. Pero después volvimos a la realidad y fue así de, a ver, efectivamente no estoy feliz, no es lo que quiero, no va por aquí, no estamos bien, nunca me sentí como estable realmente como para decir quiero esto por el resto de mi vida. Y de verdad fue difícil. Algo así como que el matrimonio era la solución al problema que estaban teniendo. Vamos a casarnos para solucionar el problema. Oye, eso. Y los bebés también. Como un bebé. Tenemos un bebé y esto se compone. No. No, no se ha hecho. No se ha hecho.